¿Qué es el Poemario? ¿Qué es el Poemario? Después iban en una cajita de cartón, por un lado del común, que está ahí, que eso también lo hicimos a manos de nosotros. En realidad fue un trabajo muy interesante, muy lindo, porque aparte la forma de presentar cada uno de los poemas está hecha en la forma de caligrama. o sea que tienen siluetas de cosas de acuerdo a lo que va queriendo decir el poema después bueno hay el volatinero que es mucho más reciente por decirlo así yo hice el diseño de tapa están las revistas La Loca de Al lado que hacíamos junto con Derli con Derli Madoni con Latuki, con Ema Barrandegui con Carlos Montela y otra gente más que ya no recuerdo Ana María Pivillaga también estaba Susana Abloa también eso es una revista de edición también ilimitada muy a la onda de la revista humor de aquella época después tenemos esto que se llama La Pandorga que esto sí, digamos, lo hacíamos lo escribíamos y lo producíamos con Daniel esto lo dibujito era el mío la diagramación también era la mía estábamos diciendo dentro de lo que es la el formato de A4 que se usa normalmente ahora para todo esto está hecho en el tamaño oficio apaisado como que si fuera aquella famosa publicación que era el Paturuzú de oro que salía a fin de año que era apaisado mucho más grande que la revista del Paturuzú y que nos daba la posibilidad de poder, digamos, jugar con una diagramación, digamos, más interesante entre la tiranía de la A4 dijo otro cuato el querido otro cuato bueno, esto es un material muy, muy interesante el contenido de toda esta de esta revista que hicimos juntos y después, bueno, otras cosas que ya son, digamos, parte de su derrotero individual, ¿no? que ahí sí, digamos, él nos va a comentar bueno, salvo aquel el itinerario enterriano que fue publicado por Seguay en 1981 bajo la conducción a la presidencia de Olga Cayota de Amazonas correcto que hay poemas publicados de María Elena Pérez Petre que debe ser el único libro donde hay poemas publicados de María Elena nuestra querida amiga y excelente poeta que ya no está con nosotros sí sí, bueno, tenés este, bueno 34, el otro libro de los de tuyo bueno, La Yegua Blanca el premio fue en mucho como dijimos bueno, ya nombramos El Volatinero hay también una novela que terminó titulándose Los Kenes del Sur que también es premio de la UNER de un concurso de la UNER concurso de la Universidad Nacional de Entre Ríos bueno, está mi único libro de cuentos publicado que es Entre San Juan de Los Ángeles que eso ese libro tiene mucho mucho que ver con la carrera que hiciste del magíster digamos en investigación ¿no? esto es la tesis de la Universidad de Entre Ríos si la cámara lo puede tomar esto se llama el relato popular en la enseñanza que me permitió tener el magíster en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER donde en realidad hice un trabajo de investigación científica sobre cómo el relato popular vigente en la zona podía ser utilizado en la enseñanza obviamente esto no tuvo más trascendencia que haber hecho la tesis aprobarla y poder hacer finalmente la carrera pero de todas maneras si fue muy buena muy interesante la experiencia porque hubo que hacer un relevamiento un corpus de los relatos vigentes eso era año 97 y todavía en esta misma zona en la que estamos ahora se seguían con las creencias muy firmes de figuras para nosotros míticas como el Movisón como la de la Mala como el Chancho Gente etcétera etcétera y sobre eso y sobre ese corpus entonces trabajamos con los chicos en tres escuelas diferentes con maestras de aquella época para probar digamos lo que la tesis planteaba que si utilizábamos ese relato como soporte ya adquirido por cada uno de los chicos para poder expresarse en la lengua era más fácil digamos la asimilación de otras herramientas que la lengua enseña así que bueno eso también fue una cuestión importante y si en el en el cuentario este de entre San Juan y Los Ángeles hay varios cuentos que tienen que ver con eso con el relato popular exactamente incluso bueno hay mucha mucha anécdota transmitida del querido Feli Olivera correcto donde vos este bueno realizás digamos dentro de los cuentos o caracterizás personajes que fueron digamos muy conocidos como en la sociedad con ellas el caso de Vincho Ibarra por ejemplo que tiene más de un cuento La Kichu La Señorita Kichu eso después yo también lo llevo a una obra de teatro que se llama igual se llama Ángeles Jubilados La Jeroma Moreira la cual vos y yo alguna vez reporteamos que está como personaje digamos y que están también Las Señoritas Kichu esa obra maravillosamente logra trascender porque gana un concurso nacional en el Instituto Nacional de Teatro y es publicada esa no la tengo por acá porque no pude encontrar el libro pero está publicada por el Instituto Nacional de Teatro aparte por el Instituto Nacional de Teatro también está publicada aquella junto con Argentores que es otra obra que también fui seleccionado para publicarla y bueno y La Yegua Blanca serían las tres obras publicadas de teatro que tengo digamos hablando de lo que decíamos en el bloque anterior de la dramaturgia después hay muchísimas más por supuesto que no están publicadas bueno esto de abordar digamos la dramaturgia desde el relato popular y todo eso también te permitió acercarte a Mauricio Cartún con el cual digamos tuviste un taller Mauricio fue mi maestro de la dramaturgia en realidad y a Mauricio yo le planteo dos lo que él llamaba esquema dinámico que yo lo sigo usando cuando doy taller de dramaturgia dos esquemas míos que uno era lo que después iba a convertirse en La Yegua Blanca y el otro era Ángeles Jubilados precisamente esas dos obras que las dos son premiadas en verdad se comienzan como génesis a partir de un trabajo de taller por Mauricio Cartún realmente Mauricio es un gran maestro de dramaturgia en la Argentina y curiosamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo dejó sin trabajo en el teatro de San Martín maravilloso este guiso se las trae así que en familia un mediodía maravilloso felicidad salud buen provecho no 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 Bueno, vos, Cari, hablaba hoy de que me educaste en el lugar de más joven de los tres, y sí, es cierto, y yo por ahí me arrimo un poco a Cari, y eso se lo cuento a la audiencia, desde el lugar más de escucha, de escucharlo tocar y eso, y en esa búsqueda o en esa escucha de sus canciones aparecen temas que yo conozco que son de composición compartida, de ustedes dos, que en este caso casi que me toca entrevistarlos a los dos, o que me cuenten así esas cuestiones de cómo empiezan a componer el conjunto, y lo que tiene que ver con la cancionística, el hecho de escribir para una letra que se va a hacer canción, que no es solo pensar en la poesía para ser leída, sino para ser cantada, que seguramente tiene otro enfoque, y bueno, que cuenten y también para la audiencia alguna de esas experiencias, y que también de paso muestren alguna de esas canciones que yo las he escuchado por ahí. En otros tiempos, digamos, nos juntábamos mucho, teníamos una casa, la Casa de Antares, frente a lo que es hoy la Escuela Técnica II, y decidíamos hacer un montón de cuestiones relacionadas con lo artístico, teatro, presentamos nuestro primer libro de poesía con Cari, había artesanía, etcétera, etcétera, etcétera. Teatro también se hizo. Teatro. Y aparte no, y agregar, digamos, que esa casa fue originalmente, o por lo menos, digamos, antes de nosotros, fue, digamos, el reducto familiar de don Julio Madera. Julio Madera tenía su conservatorio de música precisamente en ese lugar. O sea que, digamos, había una causalidad, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, y allí intercambiábamos cada uno lo que sabía ser mejor, por ejemplo, algo que tuviera que ver con el teatro estaba yo, que era la música al Cari y otros más. Y en algún momento decidimos ponernos a hacer temas en conjunto, digamos, en lo musical concretamente. Hicimos un campamento, que no lo olvidaré jamás, en el Paso de Lonza. En el Paso de Lonza. Exactamente. Sí. Y allí me acuerdo que una vecina pobre se compadecía de nosotros y nos daba de comer, pero nosotros ni comida habíamos llevado, nada, digamos. Lo único que hacíamos era, yo escribía, Cari por ese música, y la cosa era simultánea o no, digamos. Él decía, tengo esta melodía, o yo decía, mirá, a ver, con esto, o él decía, necesito cartetas autosilábicas, porque siempre fui bastante jodido, se marcaba la rítmica, digamos, necesito esto, necesito esto. Y ahí fuimos armando algunos temas en común que realmente fueron muy interesantes y pudimos hacerlo como un trabajo sin ninguna otra, digamos, intención que la de hacer eso. Claro. Y disfrutarlo nosotros. Claro, de investigarlo, de conocerlo y tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Exacto. Y ahí aprendía yo qué métrica necesita para hacer una samba o qué métrica necesita, etcétera, etcétera. Para hacer una huella, un truco. Claro. Y bueno, y allí surgieron algunos temas que todavía, por lo menos yo, los sigo cantando. Claro. Pero yo quiero recordar, digamos, de que hablamos del encuentro cultural de la juventud, y yo recuerdo que canté esta canción, pero no puedo recordar bien cómo fue que surgió, digamos, que yo le puse música a este poema, que vos titulaste Borracho inmóvil, porque yendo para tu casa, pasando por la Plaza San Martín, había, digamos, un personaje que era un lisiado, que dormía, no tenía lugar donde dormir, y dormía en la plaza, y una noche pasaste, o una madrugada pasaste, una mañana, y bueno, y este pobre hombre había estado durmiendo esa noche, y había caído una helada atroz, y había, digamos, uno de los placeros que estaba tratando de despertarlo, pero el tipo se había muerto congelado. Se había muerto congelado. Se había muerto congelado. Entonces, fue muy fuerte para mí, digamos, lo que él escribió sobre eso, que yo, digamos, puse una música que por ahí no tiene nada que ver, digamos, con eso, pero fue impactante en realidad, digamos, eso que en pleno siglo XX todavía, digamos, ocurriera, y enfrente de una iglesia, por decirlo también así, digamos, nadie fue capaz de darle, digamos, un lugar, digamos, digno como para que pasara una noche de una helada terrible, ¿no? Fue algo así, Daniel, ¿no? Exacto, exacto, así fue, así fue, y además en nuestro pueblo, digamos, es decir, en un lugar donde uno suponía que esas cosas no, no, que estaban muy lejos, la realidad era esa, un hombre se murió de frío congelado una noche en la Plaza San Martín. Exactamente. Ah, bueno, era más o menos así, digamos, un pedacito, vamos, como este es el inicio de la dupla, digamos. Donde nace la poesía, allí estabas, con tu grotesca figura, deliciado, la botella de almohada, y la moleta, un banco de plaza como lecho, la armónica, que josa entre la lluvia, las hojas cayendo como orgullo, de sueños febriles, y desechos, porque me pregunté una vez y otra. Bueno, ahí sigue el desarrollo de la canción, hablando de cómo, bueno, se lo despierta. Bueno, y después también incursionamos en algunos ritmos así, bastante afro, como el candombe, porque hubo también una posibilidad de conocer un personaje muy pentolesco, que fue el negro Ligizamón, que cada vez que nos encontrábamos, porque en varias oportunidades él estaba haciendo algunos asados para jaguarinos, nosotros participamos, y él hablaba, y tenía un secreto, que nunca lo quiso revelar, digamos, que era cómo se hacían los instrumentos de percusión de las comparsas antiguas con cuero de perro. O sea, cada vez que nos encontramos con los negros, Ligizamón decíamos, ¿cómo era que se hacían los negros? Y él siempre se guardaba el secreto. Y el pobre negro terminó muriéndose, matándose, y cegándose ese secreto, digamos, a la tumba. Pero, bueno, esto lo hicimos durante mucho tiempo, con el trío Los Músicos de la Chacra, después, por supuesto, lo dejé de cantar, y Daniel terminó, digamos, incorporándolo a su último trabajo, y cantándolo, digamos, con su versión personal. Que me divierte mucho eso. Siempre tuve amigos músicos muy buenos, y esto lo explico en todas partes, donde estoy, en mi última performance, que yo meto textos teatrales, con canciones, con monólogos, poesía, etc. Cuando introduzco este tema, digo que en mi infancia, en mi pueblo, a las 2 de la tarde sonaba una bomba de estruento que anunciaba el inicio de los Juegos con Agua. Y a las 6 de la tarde otra bomba de estruento anunciaba que había terminado el Juego con Agua, y que faltaban 3 horas para el comienzo del Corso Popular. Las dos bombas, los 3 días de carnaval, durante año y otras año, las tiraba un humilde empleado del Corralón Municipal que tenía una particularidad. Los ojos celestes, y él era negro. El negro Leguizamón. Entonces, también digo y explico que mis amigos músicos, que siempre han sido excelentes músicos, se matan haciendo melodía, pero que yo después me encargo de hacer mi propia versión y de destrozar un poco la melodía original. Y en este caso hago esto con el candombe del negro Leguizamón. El diablo con su Dios negro se enredaron un domingo para ver si podía ver negro con ojos de gringo. Y ahí nomás vino este negro por el barrio 25. Y ahí nomás vino este negro por el barrio 25. El negro Leguizamón, el negro Leguizamón, brillan sus ojos celestes en su cara de tizón, brillan sus ojos celestes en su cara de tizón. Las mirandas y las chinas sacudían sus caderas, porque el carnaval venía por esas calles de arena y los perros se escondían con la cola entre las piernas. Y los perros se escondían con la cola entre las piernas. Los perros de la calle ancha le disparaban al negro cuando su murga le pasan morenas y la bandera hacían sonar los parches que eran de perro y madera. Hacían sonar los parches que eran de perro y madera. En su trabajo tenía como única trascendencia que era un negro de ojos claros con una sonrisa abierta esperando como obrero que el año pegue la vuelta. Esperando como obrero que el año pegue la vuelta. El negro le guisa amor, el negro le guisa amor, brillan sus ojos celestes en su cara de tizón. La muerte le tocó un hombro y era una muerte morena que tenía ojos de sangre subiéndole por las venas y el negro no la esperó, se mató y se acabó. Y el negro no la esperó, se mató y se acabó. El negro le guisa amor, el negro le guisa amor. La muerte le tocó un hombro y era una muerte morena y el negro no la esperó, se mató y se acabó. El negro no la esperó, se mató y se acabó. El negro no la esperó, se mató y se acabó. El negro no la esperó, se mató y se acabó. El negro no la esperó, se mató y se acabó. Al batir de sus alas roce de viento, todas las plumas cantan tonos de cielo. tonos de cielo sí, susurro alado, adormece el silencio a mi costado. La playa se ha quedado, bordando arenas, pisadas de capincho y raras huellas. y raras huellas y que la torcaza, desde su nido alerta en bajo canta, bandurrias en bandas. parado en el tumulto de tanto cielo, siento ser puro tiempo, tiempo y misterio, tiempo y misterio, sí, forjan mi cuerpo, a la vera de un río, callado y quieto. parado en el tumulto de tanto cielo, siento ser puro tiempo, tiempo y misterio, tiempo y misterio, sí, forjan mi cuerpo, a la vera de un río, callado y quieto. bandurrias en bandas, bandurrias en bandas, 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 bandas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video